las cosas ya entonces vamos al repasito al repasito otra vez no creo que me va bajo ¿por qué pide estas cosas? ¿por qué pide estas cosas? por favor hay más ¿por qué pide estas cosas? si no usa el pain el pain pero si no funciona a ver a ver ¿por qué se cuelga así de esa manera? el pain no, un powerpoint ya creo que ahora sí a ver voy a usar el pain bien, bien, bien ahí está el pain ya, listo sería con ahí está, ya, ya, ahí está muy bien, gracias empezamos entonces vamos a los problemitas en la práctica lo puedes quedar mediante celular mediante tablet a ver empezamos con el problema número uno ya son problemas de repaso ahí tiene que estar ya midiendo tu, tu, tu tu habilidad todo lo que hemos hecho cómo se ha entendido cómo se ha trabajado en el problema número uno dice lo siguiente dice se, se sabe que el mes pasado tuvo más martes, miércoles y jueves que otros días de la semana y que el próximo mes tendrá solo 30 días ¿qué día de la semana será el 16 del subsiguiente mes? bien, ¿cuántos meses hay involucrados en ese problema? se supone que hay un mes que es el actual el donde estamos mencionando todo lo que contamos del problema ¿verdad? es el mes actual pero cuando me dice se sabe que el mes pasado estamos haciendo referencia entonces al mes pasado ¿ya? luego menciona dice también que en este mes pasado había un martes un miércoles y un jueves más que los demás días ¿y eso para qué sirve ese dato? chicos ¿para qué sirve el dato de que hay un martes un miércoles y un jueves más? ¿para qué servirá? para saber ¿cuántos días tiene ese mes? ¿cuántos días tiene ese mes? ¿cuántos días tiene ese mes? ¿en qué día empieza ese mes? martes 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 muy bien excelente mira todo lo que sabemos con esa información bueno después habla del mes actual que no dice cuántos días tiene pero también dice que el próximo próximo es el que viene no sé cuántos el próximo mes dice que tiene entonces 30 días y la pregunta dice ¿cuál qué día era el 16 del subsiguiente? el próximo es el siguiente pero el subsiguiente es uno más entonces subsiguiente el día 16 ¿qué día va a caer? es la pregunta entonces en este problema están involucrados cuatro meses el pasado el actual el próximo y el subsiguiente vamos a la pregunta la pregunta dice bueno para saber en qué día cayó tengo que saber cuántos días hay desde esta fecha hasta esta fecha que me dicen ¿no? cuántos días hay pero para hallar esta cantidad de días primero debo saber cuántos días hay actuales estamos ¿cuántos días hay en el mes actual? por lógica ¿cuántos días hay en el mes actual chicos? ¿qué dices? 31 28 29 30 31 puede ser 28 puede ser 28 29 tendría que ser siempre y cuando me diga que es bisiesto tiene que darme ese dato si no no puedo asegurar que sea 29 ¿podría ser 28? ¿podría o no podría? no ¿por qué? ¿por qué no puede ser 28 señorita? ¿no? porque el próximo mes tendría que tener sería marzo y marzo tiene 31 perfecto 28 no es porque para que sea 28 28 el mes de febrero estaría entre un mes de 31 y un mes de 31 y aquí no dice 30 dice 30 por lo tanto no puede ser 28 ¿puede ser 30? ¿puedes ser 30? no no la respuesta es no ¿por qué? porque porque el siguiente mes tiene 30 claro en el calendario nunca ha habido dos meses de 30 días consecutivos nunca pero entonces ¿qué fecha queda? solamente quedaría 31 días ¿ya? y si hay 32 ¿qué meses son? ¿qué mes del año serían estos de aquí? julio y agosto o sea sería julio julio y agosto septiembre y octubre ¿no? ahí está julio, agosto septiembre y octubre los cuatro meses involucrados en el problema muy bien julio, agosto septiembre y octubre ¿cuántos días hay en total? 31 más 31 más 30 más 16 ¿cuántos días hacen? hacen 108 días ¿qué hacíamos para saber qué día era? recuerda que la semana es cíclica la dividimos entre 7 y tenemos 7 por 1 es 7 bajamos el 3 bajamos el 8 7 por 5 es 35 y te queda 3 de residuo y si me queda 3 de residuo eso significa que el 16 de octubre cae día a día viernes ¿ah? dilo de nuevo con fuerza caería día viernes ya está listo la respuesta es entonces la respuesta habrá y 100% es jueves listo ahí tienes la respuesta muy bien vamos al siguiente caso ¿alguna pregunta? no siguiente problema escoges tú o sigo escogiendo yo ¿cómo es? habla habla donador ya vamos chicos otro número ¿se mira la práctica o hay algún problema? no si se miran las imágenes profesor ya están bien ¿no? ya pensé que mi celular era chanchito y no se miraba si es chanchito mi celular pero si se miraba ya vamos otro número ¿qué más no te acuerdas? profesor ¿puedo decirse la nueve por favor? pero ¿por qué no siderita? vamos a la nueve a la nueve nueve ya vamos a la nueve nueve ya pregunta nueve ¿cómo está? ¿cómo está? ya un propietario dice de una tienda bueno habla sobre una tienda ¿no? donde dice que una tienda de pelotas dice paga dice a sus vendidores dice 10 soles por pelota vendida más una cantidad fija de 500 soles otra tienda o sea la competencia dice paga 15 soles por artículo o sea por pelota más 300 soles fijos ¿cuántas pelotas dice se deben vender debe vender este vendedor de la competencia como mínimo para ganar más dinero que el primero obviamente la misión en una competencia es que alguien pueda ganar más dinero que el otro ¿no? pero para eso para ganar más dinero tendrías que vender más artículos creo que es la consignia ¿sí o no? muy bien chicos a ver empezamos entonces ¿de qué estamos hablando? ¿qué hacemos? ¿cuántas pelotas han vendido? bueno no lo dice ¿no? pero dice que el vendedor el segundo o sea el vendedor la competencia quiere superar ¿no? quiere superar al al primero ¿ya? a ver veamos de nuevo ya a ver vamos vamos al problema a ver primero no dice ¿cuántas pelotas son? ¿dónde está? que estoy matando bien nueve la cantidad de pelotas que van a vender no dice cuántas son le voy a poner X pero dice que si el a ver el señor de la tienda uno o sea la tienda un propietario dice de una tienda de pelotas paga dice a sus vendedores al cuatro este señor este señor A le paga ¿no? dice a sus vendedores una cierta cantidad de dinero dice 10 soles por por pelota vendida ¿cuántas pelotas va a vender? 10 ¿a cómo vende cada pelota? dice que las vende a 10 soles ¿no? no dice la cantidad de pelotas perdón no dice la cantidad de pelotas cuidado con eso pero si dice cuánto vende cada pelota a 10 soles cada pelota pero X pelotas entonces X pelotas y por esto obviamente dice que aparte de vender las pelotas vender las pelotas esta señora vende a 10 10 por X el costo de las pelotas de cada una obviamente dice que esta cantidad también aparte de eso se lleva dice un bono de se define una cantidad de un bono de 500 soles ¿no? o sea por vender X pelotas a 10 soles dice que por esa cantidad este individuo se lleva 500 soles más ¿listo? entonces el primer vendedor ha vendido dice 10X pelotas más un monto fijo de 500 soles o sea es el dinero que recibe ¿no? el vendedor pero más abajo dice otra situación en cambio dice en la tienda donde está la competencia segunda opción dice que paga 15 soles dice por artículo más 300 soles esto es lo que pasa con el vendedor ahora la competencia obviamente hace algo también dice ¿para qué trabajas ahí? trabaja conmigo yo te voy a pagar 15 soles cada día y aparte de eso te vas a llevar obviamente 300 luquitas fijos haya o no haya gente bueno son dos formas de cómo de repente ganarse la amistad o la confianza de gente ¿no? que quiere trabajar qué decimos luego en la última parte de la pregunta hasta ahí tengo el dinero de la primera tienda y el dinero de la segunda tienda de la competencia ¿qué voy a hacer con estos dineros? ¿cuántas pelotas dice debe vender vender si 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 el vendedor día a día la economía que tiene bueno entonces mira mira bien claro dice ¿cuántas pelotas debe vender el vendedor de la competencia ¿cuántas pelotas debe vender el vendedor de la competencia? para que se vaya el aderto ¿no? para ganar dice más dinero que el otro ¿quién tiene que ganar más dinero? el de la competencia entonces se supone que el vendedor uno de la tienda debe ganar menos dinero que el vendedor de la competencia ¿qué tanto mínimo puede ser? a ver el vendedor es 10x más 500 menor al vendedor de la competencia ¿listo? venía la competencia 15x más 300 ¿cuántos son los chicos? 40 40 ¿no? pero recuerda que en el problema dice en el problema dice ¿cuántas pelotas debe vender la competencia como mínimo para ganar más más que en la cantidad bueno como en la cantidad sería más ¿no? sería un número más de 40 41 40 42 43 y el mínimo como en todos ellos es 41 42 y ahí está la respuesta hijos 41 vamos otro número como mínimo 41 para que la competencia le gane al mínimo la 4 profesor si no se entendió algo pregunten a ver de los televisores que no se entendió no se entendió a la Vamos con la cuatro, chicos. En la cuatro... Tenemos, dice, diez televisores. Pero de esos diez, dice que cuatro son defectuosos. Eso significa que seis son buenos. ¿Listo? Ahora dice, si toma la SAP, dice cinco, cinco, cinco televisores. De los diez vas a tomar cinco televisores. Dice, de lote, uno tras otro. Ojo, ah, dice uno tras otro. Uno tras otro. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el primero, el tercero y el último sean defectuosos? Bueno, si hablamos de sacar de uno en uno, no estás sacando, ojo, no estás sacando de cinco en cinco, ¿ah? Vas a sacar cinco, pero no estás sacando de cinco en cinco. Vas a sacar cinco, pero de uno en uno. Y como hay orden, si hay orden, es obvio que aquí no puedes hacer la combinatoria. Recuerda que estás pidiendo la probabilidad de que esto suceda. Y como es una probabilidad, no puedes trabajarla con combinación, porque hay orden aquí, ¿ya? Ahora, si el primero sale defectuoso, eso condiciona al segundo o al tercero, no los condiciona. Una cosa es lo que tú quieres, y otra cosa es que sea condicionada. Recuerda que uno no condiciona al otro. Un evento no es que está de uno en uno. Sale el primero, ¿será o no será? Ahora, saquemos otro más, ¿será o no será? ¿Te das cuenta? Estás hablando de eventos independientes, ¿ya? Entonces, esto se trabaja por partes. Para que el primero sea defectuoso, ¿cuántas posibles tengo de sacar un defectuoso? Cuatro posibles de diez. Para que el primero sea defectuoso. Profe, y si el segundo, no dicen nada del segundo. No lo dicen, pero es obvio lo que va a pasar. Si te está diciendo que el primero y el tercero son defectuosos, ¿cómo puede ser el segundo? Es lógico, ¿no? Te pregunto, ¿podrá ser defectuoso? Si los defectuosos te han dicho que son el primero, el tercero y el quinto. Entonces, el segundo, pues, no puede ser defectuoso. Sino diría el primero, el segundo, el tercero y el quinto. Como no hacen mención a esta persona, tú no puedes asegurar de que sea o no defectuoso. ¿Vamos? Ya, ahora. Entonces, ¿cómo sería el segundo, profe? Bueno, si el primero y el segundo, pues, no tiene que ser defectuoso. O sea, tiene que ser bueno. Y si es bueno, hay seis posibilidades de nueve. ¿Por qué nueve y no diez? Recuerda que estamos sacando de uno en uno. Y cuando sacas de uno en uno, eso, pues, además dice ahí, sin sustitución. ¿Qué significa sin sustitución? O sea, que no la vas a devolver. Tampoco vas a poner otra ficha en vez de esa. O sea, es irreemplazable. Entonces, seguimos bajando los casos totales. Cada vez que vamos sacando más bolitas, los totales van reduciendo. Tercero defectuoso, chicos. Hemos sacado un defectuoso. Ya quedan solamente tres defectuosos de ocho posibles. Uno que no es defectuoso. Recuerda que eran seis. Ya sacamos uno, quedan cinco. Cinco de siete. Y por último, el último tiene que ser defectuoso. Ya sacamos uno, ya sacamos otro más. Quedan dos todavía. Dos de seis. Ya. Y esa es la respuesta. Simplifica. Y marca tu respuesta. Preguntas. Vamos, chicos. ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número, chicos? ¿Qué número? ¿Qué tal? No sé. No sé. Sí, claro. ¿Quién es más un rondo ahí? ¿Era de probabilidades esto? No, no. Sí. Un cuarenta y dos. Un cuarenta y dos. ¿A vos? ¿A vos? ¿A vos? ¿A vos? ¿A vos? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? Gracias. 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 Seis esferas. Amarillas. ¿Qué más dice? Siete esferas. A ver, ¿dónde estamos? A ver, seis amarillas. Siete. celestes nueve blancas diez doradas ¿qué más era? diez doradas, nada más, ¿no? ya doradas ¿qué más? dice, se pide que se calcule el mínimo número de extracciones necesarias para tener la seguridad de obtener a ver, estamos leyendo la cantidad ojo, mínima de extracciones entonces, primera situación una esfera de cada color una esfera de cada color ojo como dice una esfera de cada color entonces ¿qué hacemos? ¿cómo sacamos una esfera de cada color? ¿cómo sacamos una esfera de cada color? ¿cómo sacamos una esfera de cada color? ¿cuánto sale? solo te pide una esfera de cada color ya pues tienes que sacar ¿qué cosa? en este problema tienes que sacar las más probable las que tienen mayor cantidad son las que salen primero ¿no? acá no solo tienes una esfera tienes diez esferas de color dorado y también tienes que sacar las nueve blancas y sacar las nueve o las siete celulares recuerda que en este caso la que tiene mayor opción mayor probabilidad es que la llevan diez luego sigue las blancas que son nueve y te quedarían entre amarillas y celestes ¿ahí cuántas tendrías que sacar para tener por lo menos una de cada color? las que tienes que sacar las celestes ¿no? las siete y cosas que una más que es amarilla ya tienes una de cada color esta es la primera pregunta la segunda todas dicen las esferas de un mismo color todas pero de un mismo color ¿qué hacemos entonces? todas del mismo color para que saques todas de un mismo todas de un mismo color todas de un mismo color ya puedes salir diez o nueve o siete o nueve lo mismo ya lo mismo pues si sino que ahora tienes que sacar todas de un mismo color más ¿no? 20 26 26 27 bien y esta segunda pregunta sería 29 29 porque tienes que sacar aquí porque tienes que sacar aquí todas de un mismo color serían las seis bueno o no todas de un mismo color solo sacarías nueve de aquí de donde hay nueve sacas ocho y donde hay siete sacas seis y donde hay seis sacas cinco cosa que una más hace que todas sean de un mismo color de aquí o de aquí o de aquí o de aquí o ¿no? sí estamos de acuerdo chicos ya para terminar la tercera ¿cuánto es? tres esferas de un mismo color dice dos de los cuatro solo tres de un mismo color tres de un mismo color en los cuatro o sea sacarías las diez ahí ya tienes tres sacarías las nueve y después como quieres tres te queda amarilla y celeste sacarías dos blancas dos amarillas dos celestes una más y harías tres más estos dos de aquí serían en tres colores a ver repito tres esferas de un mismo color en dos de esos colores en dos colores no me entusas aquí no puedes hacería dos sacando una más de aquí de aquí ya tendrías dos esta y la que consigas aquí son en dos de los colores y sería diecisiete ¿ya? chicos esa es la respuesta correcta respuesta me termina la práctica ya no lo vemos no lo vemos chicos no lo vemos 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 Gracias.